Hola Les voy a dar la bienvenida a mi conjunto Sé que está en construcción Pero Es lo que hay Aquí está la casa 76 Que es la más Es la más La más grande, miren esto Y hoy Les voy a dar un tour Por mi conjunto en el cual está siendo Bastante frío Pero Aquí podemos ver La tercera etapa Que En un futuro Vamos a poder Bajar ahí Sé que estoy muy pegado Porque No he subido videos prácticamente Pero Aquí les voy a mostrar Para mi conjunto Mi casa es la número 79 Allá podemos ver un establo Y hoy Tenía programado Decirles una cosa De pronto mi canal No No puede llegar a ser como el de Juega Germán Tengo puros videojuegos Que sube Minecraft Y todo eso Pero Lo que les quería decir hoy Es que Es que Yo No voy a subir videojuegos Todo mi canal va a ser como de Salidas Y Y Vamos a conocer personas Aquí me estaba tratando de subir una colina Pero Acaba de que den cuenta que no se puede Den like Si quieren que salga Con mi bicicleta A montar un rato Uno Dos Tres Ya dar un like Bueno Aquí podemos ver toda la segunda etapa Que Por la parte De allá No está terminada Ya podemos ver la cosa verde Ya estoy Temblando de frío Porque Hoy la temperatura está como Menos dos No Menos dos Menos dos No porque Si estuviera menos dos Estuviéramos que muerto de frío Y Y eso Este video solo fue como una introducción Y si quieren que siga Trayendo más videos Y Montando bicicleta Y De eso Solo Tienen que dejar su like Suscribirse Y Y Compartir el video Si todavía no lo han hecho Aquí les voy a dejar Aquí les voy a dejar con algunas vistas De mi De mi conjunto Vamos a ver Vamos a ir hasta la parte de atrás Para que ustedes puedan apreciar lo que se ve Esta casa 89 Es la que construye Es la que construye La más reciente La más reciente que construyeron Y quiero Comunicarles algo Si en esto Si en esto De una Esto Cuando yo recién me pasé esta casa De esta casa Este conjunto No Me costó bastante O sea A mi Y a mi familia Nos costó bastante Que nos pueden A ver En tu internet Y eso Nos costó bastante Y Bueno En el próximo video Les sigo contando más Suscribanse Si no lo han hecho Denle like Y Nos vemos La próxima Adiós